Parece que los venezolanos no se acostumbran a las largas filas que deben hacer diariamente frente a supermercados y tiendas de primera necesidad por la enorme escasez de productos que sufre su país. Estos miran con indignación algunos allegados al gobierno, como por ejemplo el conocido actor Roberto Mezuti, quien fue captado en cámara haciendo sus compras en la isla de Curacao. Francisco Urrestieta nos amplía. Tan fácil como tomar un avión para ir a una de las antiguas colonias holandesas frente a las costas venezolanas. Pero para eso se necesita mucho dinero. Y al parecer el actor Roberto Mezuti no tiene problemas en disfrutarlo, comprando en un supermercado en Curacao a manos llenas. ¿Qué firma novela? ¿Hace bien? Dos carritos hasta el... No es el único. Otro actor, Winston Vallenilla, presidente de la televisora oficial TVS, habría sido fotografiado en Aruba, también de compras. Y el exdirector de inteligencia, Hugo Carvajal, era un viajero frecuente, hasta que fue detenido por las autoridades de la isla por requerimiento de la justicia internacional. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Contrasta con la dura situación que atraviesan miles de venezolanos, sobre todo de las clases populares. Muchos en un verdadero viacrucis para poder llevar la comida del día al hogar. Andamos de sitio en sitio, yo estuve en el Bicentenario, una cola horrible, eso no avanzaba, ahora vengo para acá, luego de aquí me iré a otra parte y es horrible. Y muchos ni siquiera lo logran y se acuesta con apenas dos o una comida al día, como nos cuenta este habitante del sector popular de Petare, en el este de Caracas. Me he acostado a veces con una galleta soda y un vaso de agua, porque no consigo nada que comer y eso es muy duro. Y la situación está lejos de mejorar y da señal a que podría complicarse aún más. El gobierno ordenó a las empresas privadas productoras de alimento dirigir toda su producción a las redes de abastecimiento públicas. Aquí el tema es que si se piensa que con distribuir la mercadería en diferentes sitios se va a resolver el problema, es resolver, es distribuir lo mismo que hay. Con esta medida todo parece indicar que las colas no solo continuarán, sino que podrían ser aún más largas para las próximas semanas. Y todo esto sin hablar del horror de una inflación disparada. Los venezolanos están quedando sin dinero para comprar los alimentos que necesitan. Simplemente están fuera de alcance de muchos bolsillos. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.